Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de una serie de temas que seguramente van a influir e impactar a las empresas durante este año que está en curso. Para eso tenemos a Hernando, él se va a presentar y nos va a contar qué hace Enaciti. Gracias Felipe, gracias por la invitación, saludos a todos. Mi nombre es Hernando Díaz, yo soy director de ciberseguridad regional Enaciti. Aquí precisamente llevamos la operación a Latinoamérica como empresa de tecnología e integradora. Gracias Felipe por la invitación. Bueno, no, 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 con el mayor gusto. Hernando, cuéntenos un poco qué ventajas y desventajas tiene este mundo hiperconectado al cual las empresas se enfrentan actualmente. Sí, yo creo que hay algo que buscan las empresas es digitalización para temas de confiabilidad, de aumentar cobertura de sus servicios, de llegar precisamente a más personas según la industria en la que se estén participando. Y pues esto tiene también unos sacrificios y unos riesgos, precisamente la digitalización muchas veces se asume sin controles desde el diseño de seguridad basada en los riesgos que pueden existir. Entonces son, si bien la tecnología es un facilitador y así lo vemos nosotros para precisamente lograr esos objetivos que tienen las empresas, también vemos que seguridad desde el diseño debe ser algo que se debe contemplar y ahí es donde toma mucho rol los servicios que nosotros prestamos. Bueno Hernando, últimamente oímos de la inteligencia artificial en todo, sobre todo en la toma de decisiones, pero hay algo que muchos empresarios aún no entienden y es si realmente vale la pena invertir en este tipo de tecnologías a nivel de una empresa. O sea, las analíticas pagan, la inteligencia artificial paga, ¿tiene un retorno o eso es solamente una moda? Yo creo que es la aplicación de muchos desarrollos que han habido, ¿no? El tema de inteligencia y los diferentes modelos como Machine Learning y demás son modelos que se vienen aplicando a tecnología con diferentes objetivos. Uno es ser más eficientes, generar normalmente disminuir costos. En seguridad tenemos otro enfoque también que es el de disminuir las ventanas de exposición hacia amenazas o hacia riesgos que puedan materializar o generar incidentes que pues pueden afectar a las empresas, ya sea la disponibilidad, la integridad o la confidencialidad que es lo que uno más protege. Entonces, yo diría que el uso adecuado de la inteligencia artificial es algo que se va a seguir utilizando. Lo vemos en la evolución de los productos de los diferentes fabricantes, en nuestros modelos de operación y obviamente un área de bastante impulso es todo lo que tiene que ver con automatización. Entre más rápido y más cercanía que logre con un servicio o con un cliente, pues también la satisfacción y otros indicadores objetivos de la empresa van a ser beneficiosos. Por ejemplo, el tema de reputación, el tema de experiencia de usuario, es algo que es el resultado, una consecuencia de utilizar estas tecnologías que hace unos años eran emergentes, pero ahorita ya prácticamente las vemos en el día a día. Fernando, últimamente esto tiene dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, el mercado ensalza, realza este tipo de tecnologías, pero por el otro lado, los empleados tienen cierto miedo a la automatización y sobre todo a la inteligencia artificial, que se lleve sus trabajos y demás. Entonces, ¿cómo usarla sin sacrificar al humano? ¿Cómo ser, por así decirlo, el artífice de una estrategia en la cual la inteligencia artificial y la automatización pueda ser el copiloto de los empleados? Sí, yo creo que aquí se abren nuevas líneas incluso de conocimiento, nuevas líneas de trabajo que precisamente son apoyar más que estar compitiendo con la inteligencia artificial, es ver cómo se logran esos casos de uso, cómo se logran esos resultados, esos productos mínimos viables en que se apliquen estas tecnologías. Sin embargo, sí, el tema de la tecnología finalmente está ahí y el uso que uno le dé puede ser bueno o puede ser malo, porque aquí hablamos en lo que me preguntas, se está enfocado mucho en la fuerza laboral, pero también desde el aspecto de seguridad, también cómo se está utilizando la inteligencia artificial para materializar riesgos, ¿sí? Que es un punto que nosotros vemos también como amenaza, pero también la vemos como ventaja tecnológica. Entonces, yo creo que hay unos cambios, hay unos cambios importantes que se vienen haciendo en temas de conocimiento, de preparación, tecnológicamente ya uno estudia otros temas que antes uno veía lejanos, pero ya esto hace que la velocidad, que en tecnología normalmente es exponencial del desarrollo, sea, tome una curva más drástica, ¿no? Eso quiere decir que con inteligencia artificial, pues no es que nos vaya a reemplazar, vayan a automatizar todo, sino que seguramente, y usted me va a corregir si me equivoco, el perfil de los empleados va a tender a ser un poco más alto, más capacitado, y pues obviamente ya las tareas básicas van a pasar a la máquina. Sí, hay muchos casos de uso, casos de valor que requieren inversiones que son importantes para utilizar inteligencia artificial. Aquí yo veo una limitación de esa inversión de costos porque haría los productos finales que son el resultado, pues también generar un costo adicional que de pronto no lo merece el valor unitario de los productos. Sin embargo, la inteligencia artificial precisamente no es que vaya a reemplazar, sino que finalmente, cuando lo estemos usando, se requieren capacidades todavía humanas para saber si esa decisión o el trabajo que nos ahorra utilizarla, si el resultado es algo que es ético, que es algo que podemos utilizar y es viable, precisamente esa validación. Yo creo que ahí el tema tanto del desarrollo tecnológico de cómo lo utilizamos, como también al final del proceso validar si el resultado que me está generando esa inteligencia artificial lo puedo aplicar o no. Incluso lo vemos ahorita con los chats que están tan de moda que aplican inteligencia artificial con lo que nos están generando imágenes. Ahorita hay unos productos asombrosos que están precisamente afectando el marketing, yo veo del lado positivo, ¿no? Obviamente son conocimientos y tareas que toca empezar a revisar si no están siendo aplicadas en este momento. Total. Esa inteligencia artificial generativa está cambiando el mercado, pero hay algo que está cambiando aún más el panorama de las empresas y es la ciberseguridad. Por estos días en donde vemos que no solo las empresas que dan seguridad, sino los cibercriminales están invirtiendo y hasta están usando inteligencia artificial, ¿qué deben hacer las empresas para tener algo de paz mental? Porque sabemos que no hay nada infalible. Sí, yo creo que seguridad y en muchos foros sale la discusión, es una guerra simétrica y que no, pues normalmente es muy compleja contrarrestar y lograr esa paz mental. En seguridad sabemos que el incidente es solo cuestión de tiempo y que no hay una seguridad 100%. Entonces, el tema de utilizar otras tecnologías pues no lo utilizamos solo para nosotros desarrollos tecnológicos, sino que también los adversarios utilizan estas tecnologías incluso las vienen utilizando hace tiempos que veíamos migraciones, vemos cómo cambian las técnicas y tácticas de ataque y pues se ve una evolución también del uso. Y la inversión y es una parte que también es asimétrica, la inversión para hacer campañas, por ejemplo, de malware son muy económicas si uno contrarresta cuál puede ser el beneficio económico en el caso de una extorsión, por ejemplo, digital. Y por eso es que se ha incrementado mucho porque es un negocio que ha salido lucrativo para los adversarios. Entonces, ahí el tema no solo tecnologías de inteligencia artificial, también toda la parte de Machine Learning, todo lo que tiene que ver precisamente de conocer cuál es el comportamiento de una identidad de un usuario para hacer un ataque que sea más específico a su usuario y que pueda tener mayor probabilidad de éxito. Todo eso lo vemos cambiando en las técnicas y tácticas de atacar. Hernando, las empresas, ¿cómo pueden modernizar esa infraestructura a nivel de hardware y software para sentirse un poco más seguros? Sí, yo creo que hay estrategias a diferentes niveles, ¿no? Ciberseguridad es solo una parte, pero también hay que está más enfocada en la parte técnica y tecnológica, también de prácticas, pero hay otras que también tienen y que abarcan lo que es el gobierno y la organización. Yo creo que en las diferentes fases que debe haber del diseño de seguridad toca hacer esfuerzos. En la parte de gobierno organizar una estructura que me permita seguridad ser uno de los objetivos de las empresas. Yo creo que eso es algo que ha cambiado en los últimos tiempos y es que seguridad ya no es solo tecnológica. Seguridad ya pasa a ser un riesgo y es un objetivo del negocio. Entonces, cuando vemos que por un incidente o por una situación que se genere se detiene el negocio, pues ahí empieza esto a tener peso. Otras ya pasan a ser temas más tecnológicos que es precisamente ser dinámicos para poder atender la velocidad que tienen las amenazas. En el tema híbrido, por ejemplo, donde trabajamos la mayoría de colaboradores, se abrió un pareto mucho más grande de riesgos digitales porque ya no teníamos la protección que teníamos en una infraestructura cuando todos estábamos en una empresa, en un edificio físico, sino que ahorita por estar dispersos geográficamente y con acceso remoto, pues la seguridad ya tiene que cambiar y cambió hacia una protección que está basada hacia la identidad, nuestras identidades digitales. Yo, como Hernando Díaz, tengo varias identidades digitales y cómo protege esas identidades digitales. Y cómo protege también mis activos de la compañía. Entonces, como parte de estrategias también es identificar cuáles son los activos más críticos de la compañía, los que tienen ese negocio andando y sobre eso generar unos planes de cuáles son los riesgos que tienen que les pueden afectar esos activos y sobre esas estrategias ir organizando cuáles van a ser sus métodos de control para evitar y mitigar incidentes. Y esto finalmente tiene una consecuencia según la industria en la que perteneces. Hay industrias que van a tener mucha más inversión en seguridad que otras por la naturaleza también de sus ingresos o sus rentabilidades. Entonces, eso hace que algunas empresas sean más maduras a nivel de tecnología en seguridad que otras a nivel de lo que es también ciberseguridad. Hernando, la eterna pregunta, ¿qué es más barato? ¿Evitar o controlar a nivel de los clientes? Yo creo que es un ejercicio que es una decisión normalmente de negocio, de ver cuál es mi riesgo, cuál puede ser y si puedo monetizar ese riesgo que se materialice y saber cuánto vale y en consecuencia ver como una estrategia de ciberseguridad en este caso, saber cuánto vale esa inversión y hacer esa comparación. Muchas veces y la mayoría de ejercicios cuando estamos hablando del core del negocio, la solución de seguridad de forma preventiva es más económica que el riesgo que se materialice. Sin embargo, hay muchos criterios que son difíciles de conversar en una mesa de decisión y es si ese incidente no ha pasado, entonces, ¿cómo? ¿por qué yo voy a invertir esa plata y más bien la invierto en otra sede, en otra filial, en otro local y pues hago más parte del negocio que invertir en seguridad? Sin embargo, cuando se materializan incidentes que tristemente en muchas de las empresas es cuando aparece el presupuesto en temas de seguridad posterior a un incidente, se hace la comparación de cuánto cuesta el incidente versus lo que hubiera costado la prevención y el ejercicio normalmente sale que la parte preventiva es más importante. Eso es una parte de la respuesta y la otra es que de forma preventiva no hay cómo garantizar el 100% de seguridad y esta es parte de la guerra simétrica que mencionaba. Siempre hay un riesgo y la empresa o la persona que diga que hay 100% de seguridad o que se puede garantizar no lo es. Siempre va a haber un punto flaco en el diseño en la arquitectura en el comportamiento humano también que puede generar esa brecha que es la que se va a aprovechar para un incidente. Hernando, usted acaba de darle a un punto muy importante y para muchos de los que trabajan en tecnología de la información el mayor error está entre el teclado y el asiento o sea, el usuario. En ese caso ¿cómo se debe evangelizar a los colaboradores para que efectivamente asuman una cultura de nunca confiar y siempre verificar? Sí, yo creo que aquí es separarlo en dos actividades, dos iniciativas. La primera, totalmente fanático de la concientización. El security awareness como también se conoce es algo que se debe hacer, se debe implementar, se debe socializar. Es totalmente necesario que nosotros como personas sepamos cuáles son las tendencias del adversario, de ataques, de campañas, como para estar prevenido y disminuir esa brecha. Sin embargo, esa brecha nunca se va a poder cerrar totalmente y es parte de la tecnología lo que debe cerrar esta otra aproximación que es, por eso digo que hay dos. El segundo es diseñar para el desastre, es decir, diseñar para que el usuario se saltó al control y dio clic donde no debe darlo. Entonces ahí es donde los diseños de arquitectura, los diseños de soluciones, de servicios deben complementar esa brecha que no se pudo cerrar con el usuario y cerrarla con tecnología de forma que tampoco se sacrifique la usabilidad y eso es algo que sobre todo veíamos hace un par de años en que decíamos los servicios más seguros pues no son confiables, no son usuables por los usuarios y decían es que eso es muy seguro pero no lo puedo usar o ese sistema de contraseñas de 16 caracteres que me tengo que aprender pues eso no. Entonces ahí es donde el equilibrio de la seguridad con la usabilidad también tiene una importancia. Claro, seguridad versus conveniencia siempre hay mucha fricción entre las dos. Ahora, otra de las preguntas Hernando es ¿cuáles son los casos comunes y no tan comunes de la nube a nivel empresarial? Porque todavía hay muchos gerentes que son fanáticos de tener el servidor ahí debajo del escritorio. Sí, yo creo que hubo una tendencia de cuando todo el mundo empezó nube, 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 empezaron las migraciones muchas veces más por impulso y por emoción que bajo un análisis de asesmen muy detallado. Hay clientes y hay empresas incluso muchos servicios que son fanáticos en nube y les funciona bastante bien pero yo creo que hay un equilibrio de lo que se puede llevar a la nube y lo que tiene que convivir en tierra o en premisas y parte de eso es cuando uno ve la decisión de por qué la nube uno es el modelo económico del modelo de consumo de pago por uso eso es un decisor total en una organización el otro es aprovechar las funciones nativas de la nube y también de esas funciones nativas yo cómo puedo complementar también con otras capas de seguridad dentro de la misma arquitectura y ahí vamos sumando y aprovechando más las capacidades de la nube que en el aspecto y como vemos nosotros a nivel también de compañía la proyección es aumentar toda la capacidad de nube pero la parte en premisa es importante también pensarla y ser conscientes que también va a convivir incluso vemos una ola de muchos de los servicios que se fueron a la nube que tienen una devolución también a servicios en premisas Hernando sáqueme de una duda que siempre plantea la audiencia y es cuando hablamos del caso puntual de Colombia del día sin IVA ¿por qué diantres aparecían unas colas virtuales de 100.000 200.000 usuarios y se supone que con la nube uno tiene escalabilidad un buen balanceador o sea ¿qué era lo que pasaba? sí pues no no tengo casos puntuales así que que pueda comentar pero en general cuando uno analiza ya las causas raíces y ve al siguiente día el día sin IVA el por qué y encuentra causas muchos son temas de diseño de arquitectura ¿sí? porque las empresas y una de las ventajas como lo dice Felipe el tema de crecimiento tanto horizontal como vertical de capacidad que esa es esa es la limitación grande que tiene Long Premise Long Premise yo diseño y compro para ese día sin IVA y la infraestructura la tengo ahí y está el 20% pero solo el día sin IVA es que se estresa pero tengo que tener esa capacidad diseñada mientras en la nube yo puedo crecer de forma flexible y muchas de las cosas que pasan es que en alguna capa hay un problema o hay una oportunidad de mejora en el diseño o en la capa de aplicación o en la capa ya que está en el backend en la parte de almacenamiento la base de datos siempre hay algo que ahí hay más por hacer y lo vemos por ejemplo cuando comparamos las arquitecturas de soluciones que están aquí en Latinoamérica no es solo en Colombia la problemática que comentas sino también cuando comparamos con tiendas muy grandes online en Estados Unidos en Europa que pues tienen los mismos beneficios de la nube y muchas veces los mismos productos pero las arquitecturas que ponen para este general la inversión es mayor entonces yo creo que hay un ajuste entre la inversión que se hace de forma cautelosa y el diseño de arquitectura que hay oportunidades de mejora bueno Hernando otra de las cosas que suele ser un dolor de cabeza para las compañías es la multiplicidad o omnicanalidad que hay ahora precisamente en el mercado un prospecto me puede contactar por redes sociales por la página web por muchos canales entonces ¿cómo se debería manejar a nivel local este tipo de cosas? Sí yo creo que hay tendencias sobre todo en los ecosistemas que tienen que ver con servicios financieros en los cuales el negocio ha cambiado ahorita escuchamos términos de Open Banking términos como Open Finance que lo que hacen es buscar cómo facilitar el llegar a cobertura de más usuarios en el caso de servicios financieros pues a más tarjetavientes o más personas de la banca personal o a nivel de servicios porque ya vemos cómo se han transformado también los bancos muy digitales en temas de interconexión con terceros con modelos de negocio que nosotros antes no pensábamos ¿sí? entonces estos modelos precisamente hacen que esto cambie y la forma en que llegamos a los usuarios también empiecen a cambiar y desde seguridad también es un reto porque esa confianza que se generan en estos modelos de negocio pues ciberseguridad es el que brinda confianza cuando uno escucha a nivel de ciudadano que no que esa plataforma me hicieron fraude que esa plataforma no funciona la autenticación o cosas así o que es muy compleja de utilizar pues eso va a afectar directamente el negocio entonces yo creo que los temas de omnicabinalidad y todo lo que tiene que ver con generar esos medios para que las personas puedan utilizar más fácil los accesos pues es parte del modelo y la evolución de negocio que existe Hernando actualmente hay una tendencia precisamente a cuidar el medio ambiente y demás pero cómo se combina esto con esa carrera tecnológica que hay actualmente en las empresas sí sí yo creo que la huella y el consumo de tecnología parte del servicio cloud y el impulso va en contra del tema de sostenibilidad y yo creo que parte importante tiene que ver con las estrategias que tienen las empresas que son estas proveedoras de servicios el vigilar la huella ver opciones también de cómo ser eficientes en el modelo de nube por ejemplo uno ve diferencias cuando uno solo utiliza los recursos que ocupa uno empieza a ver ciertas eficiencias que también se empiezan a medir y por eso uno de los indicadores de selección que a veces hay entre las nubes son estos índices tanto de sostenibilidad como todo lo que tiene que ver con el medio ambiente entonces yo creo que estamos en una era tecnológica temas también el tema de combustibles de cómo se hace el consumo a nivel de energías también tiene sus consecuencias que aún no las conocemos entonces yo veo y saliendo un poco de lo tecnológico los carros eléctricos pues no hemos visto todavía su consecuencia a nivel de cómo va a ser el cambio de las baterías en 10, 15 años y eso va a tener unos impactos que en este momento pues no los medimos porque no los tenemos entonces pero sin lugar a duda el tema de sostenibilidad de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente es algo que en empresas de tecnología lo vigilamos bueno y qué otra tendencia cree usted que se va a dar en este año yo creo que ahorita inteligencia artificial pues está el boom de cómo utilizarlo el tema automatización en servicios al cliente final facilitar esa cadena y reemplazar ciertos sistemas que uno como usuario a veces lo frustraba el tema de las PBX del menú por números y esos temas que a veces el tema de la DIAN que está muy bien el tema así de las campañas y demás yo creo que eso da una digitalización que es importante sin embargo pues transformación digital de por sí no es una tendencia ya eso es algo que llegó y simplemente ahorita estamos en la velocidad de digitalizar tendencias en seguridad a nivel si lo hablamos del lado negativo el tema de malware eso es algo que vamos a seguir viendo lastimosamente como tendencia y muy lucrativo para los adversarios el ransomware es la extorsión digital para que un equipo comprometido pues yo pueda acceder a mi información es decir un malware que es un software malo ataca mi dispositivo final me lo compromete es decir los archivos yo no puedo acceder o me sacan la información y pues el adversario me pide una recompensa para yo tener ese acceso entonces esta tendencia sigue pasando y yo creo que es de los malware y todo lo que es las técnicas de ataque que más está proliferando ya vemos organizaciones que son muy organizadas valga la redundancia con sus equipos comerciales facturación ventas marketing o sea es que es una empresa totalmente por lo lucrativo otro tema y ya viene y ya viene precisamente como campaña de cómo mitigarlo cómo disminuirlo es toda la toda la seguridad que tiene que ver con la identidad que es precisamente lo comentabas hace un poco todo lo que es nunca confiar y siempre validar que eso es una tendencia que en seguridad se llama cero trust o confianza cero que es como esa tecnología me da acceso a mis recursos en este caso empresariales que es el tema que estamos hablando a lo mínimo que yo necesito para hacer mis funciones y precisamente que haya una capa de control que verifique que yo soy el que está accediendo y que yo soy el que está accediendo a lo mínimo que necesito y de esa forma se empieza a cerrar esas brechas de seguridad perfecto Hernando muchísimas gracias y lo esperamos en texetera.co claro Felipe muchas gracias por la invitación y a todos gracias por estar en este espacio y escucharnos chau chau